En la última semana hemos vuelto a vivir el drama que suponen los desahucios, a pesar de que es una realidad que permanece lamentablemente oculta, porque sigue siendo habiendo personas que viven en el desahucio como un lastre social, las estadísticas muestran que cada día hay dos casos de desahucios y algunos de ellos de primera vivienda en Araba. Es decir, estamos hablando de dramas personales que amenazan seriamente la cohesión social y queda en evidencia que es necesario abordar el problema para encontrar una solución sin más demora. Trabajar para encontrar una solución es lo que hemos hecho los representantes de H. Bildu en la Asamblea de la Caja Vital, desde el mismo momento en que ésta se constituyó, pero seguimos esperando respuestas del resto de los grupos. De hecho, entendemos que esta es la razón de que hayan querido a H. Bildu fuera de los órganos de dirección de Cuchabán para llevar a cabo este tipo de políticas. Y estamos a los representantes de H. Bildu, de Cuchabán, a que propusieran en la próxima reunión del Consejo de Administración del Banco la paralización de todos los desahucios de la identidad y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para, en colaboración con Edseguide, garantizar una vivienda en alquiler social a quienes hayan padecido los desahucios, como mínimo desde 2008. Pedíamos, además, que dicha petición se sentiera a votación. Tras la desgraciada muerte de una vecina de Maracaldo inmersa en un caso de desahucio, el presidente de Cuchabán, Mario Fernández, no tardó ni 24 horas en anunciar a Bombo y Tlatillo que se suspendían todos los procedimientos de ejecución hipotecaria. Ahora, con la excusa del obligado cumplimiento de la normativa española, Cuchabán sigue ejecutando desahucios. Pero es especialmente denunciable que sea una entidad pública la que ejecute estos desahucios. Por eso, debemos cambiar la legislación actual y vamos a trabajar para hacerlo. Pero, mientras tanto, Cuchabán debe adoptar un compromiso ético de la red. Nosotros hacemos propuestas concretas. La primera es que hemos requerido al Consejo de Administración de Vital Cucha que, a la mayor verdad, convoque una asamblea general para definir su posición ante los desahucios. Aquí veremos cuál es la posición de los representantes de las entidades fundadoras, como puede ser el Ayuntamiento de Vitoria, que tiene 13 miembros por diferentes motivos, si va a defender lo que el señor Maruto públicamente está anunciando. Además, vamos a poner en marcha una ronda de contactos con los diferentes grupos con representación en los órganos de gobierno de la entidad para lograr la mayor adhesión a nuestro requerimiento. Igualmente, insistimos en que se deben paralizar todos los desalojos en marcha y que a todos los afectados por desahucios de las cajas vascas desde 2008 se les facilite una vivienda de alquiler social de acuerdo con el chiquito.